¡Apégate! Aprender a leer es sin duda una de las habilidades más importantes para los niños, ya que esto los ayudará tanto en su etapa infantil como en la adultez. Debido a esto, en la siguiente nota te mostraremos una lista de aplicaciones que ayudarán a los pequeños del hogar a aprender a leer desde cualquier celular y así fomentar la lectura en casa. ¡Read Along! Comenzamos nuestra lista con una aplicación de lectura desarrollada por Google y que ayuda a los niños a divertirse mientras aprenden a leer. Esta app tiene una compañera de lectura en la aplicación, que escucha al pequeño leer en voz alta, ofreciéndole ayuda cuando la necesitan y recompensándolos con estrellas e insignias cuando lo hacen bien. De esta manera los podrá guiar por cada lectura a medida que van aprendiendo y avanzando. También podrán escuchar cualquier palabra que necesiten practicar una y otra vez, para así aprender diariamente y tener una lista completa de historias que irán acorde a su conocimiento y experiencia con la lectura. ¡Leo con Green! Es una aplicación diseñada para que los niños aprendan nuevas sílabas, palabras e incluso fomenta la grafomotricidad para que los pequeños tengan la capacidad de leer y escribir de manera práctica y divertida. Además, tendrán la posibilidad de gozar de una interfaz bastante educativa y amable que trae una gran cantidad de personajes únicos que incentivarán a sus pequeños usuarios a seguir fomentando su lectura. Por último, podrán crear hasta tres avatares en un mismo dispositivo móvil y consultar los progresos de cada uno, así como los aciertos, errores y el porcentaje resuelto de todo el material didáctico. Epic Es una biblioteca ilimitada para la lectura de los niños ya que semanalmente incluyen nuevas obras para que puedan acceder siempre a nuevo contenido y así seguir aprendiendo en casa. Su amplia gama de lecturas también incluye secciones de libros con audio habilitado, imágenes, personajes llamativos, títulos de ficción y no ficción y por último perfiles personalizables que cuentan con niveles según el tiempo semanal y las lecturas culminadas en el mismo periodo. Además, cuenta con una lista de logros que se irán desbloqueando de acuerdo a los conocimientos adquiridos. Bini Bambini Este aplicativo didáctico va dirigido a niños de hasta 5 años que aprenderán y reforzarán su nivel de lectura gracias a una gran cantidad de minijuegos en los que deberán buscar y resolver acertijos con todas las palabras y formar palabras con ellas. Adicionalmente, el niño podrá escuchar y memorizar los sonidos de cada letra o sílabas según la modalidad de aprendizaje, empezar a leer y memorizar palabras y nombres e inclusive divertirse con los personajes. Cuenta con una versión de pago disponible que desbloqueará todas las simpáticas actividades de la app, asegurando horas de diversión y aprendizaje para el infante de la casa. Coméntanos, ¿qué app fue la que más te gustó? No olvides escribir en nuestras redes sociales como Facebook e Instagram y seguirnos para más contenido. Puedes encontrarnos como Huella Digital TV ¡Suscríbete al canal!